¡Canserveros! ¡Canserveras! ¿Cómo están? Les saluda mi amigo Memo Velázquez y bueno les tenemos uno más de nuestros videotips Canservero Rinat aquí en compañía de nuestra Canservera Fer y bueno hemos estado hablando de las superficies de contacto del pie y seguimos hablando sobre la parte interna que bueno tienen muchos recursos lo que es las recepciones vamos a hablar de nuestra tercera recepción esta semana para que chequen todo lo que ya se dijo pueden llegar los vídeos de las semanas anteriores en nuestros videotips así que pues bueno hoy vamos a hablar de la recepción a dos toques para que nos sirve pues prácticamente para darle un poquito más de fluidez al juego si para darle más dinámica para si me presionan rápidamente bueno uno o dos toques ya se la estoy pasando dependiendo cuando yo encuentre mi información y mi compañero a quien se la voy a dar así que pues bueno vamos a hablar un poquito más de esto con algunos ejemplos pero no quiero dejar de mencionar que hay cuatro aspectos fundamentales que tenemos que tener en cuenta al momento nosotros de hacer una recepción o de dar un pase número uno primero que nada tener una buena orientación corporal lo mencionamos en el vídeo pasado en el cual yo le explicaba a Fer como orientar su cuerpo si lo van a poder checar en ese vídeo número dos buscar información que quiere decir esto el yo ya tener mis objetivos bien claros a quien le voy a pasar la pelota si yo quiero buscar la información cuando la pase venga hacia mí voy a perder tiempo y probablemente me gane la pelota si número tres es el hacer la recepción adecuada nosotros te enseñamos tres la toma decisión la tienes tú dependiendo la situación en la que se te presente y número cuatro importantísimo y fundamental al momento nosotros de golpear el balón es bien importante que pongamos nuestro pie de apoyo justo al lado del balón si ligeramente separado un poquito más ahí está ligeramente separado para que podamos impactar con toda la fuerza es bien importante mencionar que si nosotros ponemos el pie atrás de la pelota muy probablemente vayamos a machucar el balón a la hora de golpear sí porque porque ya yo estoy haciendo el movimiento con la parte final de la pierna sí y si yo pongo el pie de apoyo adelante del balón si eso también va a provocar que le golpee mal balón porque apenas estoy iniciando mi movimiento sí y probablemente también machuque el balón entonces esos cuatro aspectos son importantísimos a la hora de golpear el balón y bueno cansar pero vamos a ver algunos ejemplos de este tipo de recepción si todo esto depende de dónde me venga presionado el delantero pero por lo regular se recepciona con una pierna y se golpea con la otra si el delantero viene del lado derecho fer voy a recepcionar con parte con pierna izquierda y voy a golpear con par con pierna derecha ahora cuáles son los principales errores que pongo muy duro a las piernas que no abro bien la cadera al momento de recepcionar no hago una buena orientación corporal y probablemente la pelota me rebote más enfrente o me vaya a rebotar en dirección a donde venga el delantero pero vamos a ver unos ejemplos esto por lo regular viene con balones frontales si hago el ejemplo de que yo vengo a presionar por acá perdón si y vas a dar el pase hacia allá se viene la pelota apoyado al compañero recepcionó con una y golpeó con la otra eso es ahora me pongo de este lado simulando que la presión viene de este lado viene el pase del compañero de forma frontal recepcionó con una y golpeó con la otra eso es muy bien este es un tipo de recepción que me va a servir para darle un poquito más de dinámica fluidez al partido y también una vez que yo haya encontrado la información de dónde viene la presión voy a hacer la recepción con la pierna adecuada importante mencionar es por lo regular para balones frontales y bueno cancerberos estos son los tipos de recepciones que realizamos con la parte interna recordemos que la parte interna nos sirve para pases cortos y con precisión para darle seguridad para recepciones y controles ya lo vimos los tres los puede checar nuestras diferentes redes sociales y recuerda que la mejor toma de decisión la vas a tener tú al momento del partido todo depende de la situación de juego que se te presente no forzosamente tienes que dominar solo una te recomendamos que domine las tres para que el momento que estés jugando tengas mayor confianza al momento de tomar una decisión así que ver muchísimas gracias y bueno aquí las dejamos saludos a todos déjenos sus comentarios déjenos todas sus dudas para nosotros poder seguir generando ese contenido de valor para todos ustedes saludos cancerberos y cancer veras